Es un privilegio para todos los vitorianos y vitorianas el disponer de este anillo verde. Personalmente me encanta recorrerlo en lo que es los accesos a mi barrio. Suelo correr con los vecinos, doy la vuelta alrededor del circuito de Zadorra y también participo en ciencia ciudadana, con lo cual disfruto de la biodiversidad de la zona viendo las mariposas y los ordonatos. ¿Deseos para el futuro del anillo verde? Que todos los vitorianos podamos seguir disfrutando de ello y que cada vez más y más gente podamos aprovecharlo.